En la noche de este lunes 20, el amado hermano y pastor estadounidense Paul David Watcher sufrió un ataque al corazón. Al poco tiempo fue intervenido quirúrgicamente y al momento está estable, pero en condiciones muy delicadas. El pastor Paul Watcher es conocido a lo largo del mundo por su pasión de predicar la santidad y la bondad de Dios que transforma vida en el Evangelio. Él sirvió como misionero en Perú por 10 años y continúa sirviéndonos en el mundo hispano a través de esfuerzos de predicación, conferencia, libro y su oración. Él está casado con Rosario Watcher y junto tienen cuatro hijos. A lo largo de los años, él ha atravesado por diversas y serias dificultades de salud, incluyendo operaciones en la cadera, una muñeca, una rodilla y dolor crónico por año. Y el Señor le ha sostenido y sustentado. Este es un hombre con una profunda pasión por ver a Dios exaltado en todo el mundo, con un particular deseo porque nuestros países hispanos silban con gozo al Dios de la palabra. Oremos porque el Señor restaure la salud de nuestro hermano y nos permita ver más fruto de la obra del Espíritu en Paul por muchos años más. Él confiesa que Dios ha orado a favor de su salud en diversas ocasiones y en nuestra oración que Él quiera hacerlo una vez más. Oremos también por sus familiares, por los médicos, por los amigos y porque Dios sea glorificado en gracia y bondad. Dios ha complacido en escuchar las oraciones de sus hijos y responder en mejoría para nuestro hermano Walsher, dice su esposa Rosario Walsher. Gracias. 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 Gracias.